Hola, soy Juanpe y hoy os voy a hablar de una cosa que es más importante de lo que nos creemos, la fuerza en el ciclismo. Bueno, el entrenamiento de fuerza en los ciclistas es algo que muchas veces está olvidado. Siempre se ha pensado que el entrenamiento de fuerza se hacía solo en pretemporada, que eso era algo cuando estás descansado y tal, no sé qué. Y mucha gente, muchísima gente, lo entrena solo unos meses y después se olvida. O sea, después empieza la temporada, empieza las carreras, las competiciones y se olvidan de trabajarlo. Eso es un error. Tenemos que intentar entrenar la fuerza todas las semanas. Yo diría que al menos una sesión de fuerza a la semana y si puede ser, dos sesiones de fuerza. La manera de entrenar la fuerza. Los ciclistas se puede hacer de dos formas. Una, sobre la bicicleta, que sería un trabajo específico de fuerza montado en la bici. O sea, lo más real que se puede hacer, que es sobre la bicicleta. Y otra, pues que sería en el gimnasio o en una sala de fuerza con pesos añadidos o con ejercicios que hace alejado de la bicicleta. Los entrenamientos de fuerza que se hacen en la bicicleta son buenos. Está claro que sí. Estás pedaleando y estás haciendo fuerza. Pero claro, tenéis que pensar que por mucha serie que hagamos, por mi atrancado que vayamos, por las cadencias bajas, por mucha pendiente, por todo lo que intentemos, posiblemente no lleguemos nunca a hacer tanta fuerza como haríamos añadiendo pesos a una barra en un gimnasio. Si sois de los que dicen, no, no, yo lo que hago es que en vez de hacer entrenamiento de fuerza en el gimnasio, hago series con cadencias bajas y hago mucha cuesta. Me parece muy bien. Pero acordaros de eso, de que nunca vais a llegar a coger los mismos pesos sobre la bicicleta que sobre una máquina en un gimnasio o haciendo ejercicio con peso libre metiendo carga de hierro. En el gimnasio, ¿qué cosas tenemos que entrenar? Pues yo entrenaría, o yo siempre recomiendo que se hagan dos cosas. Por un lado, el trabajo de la musculatura, que a primera vista es la que trabaja en el pedaleo, son cuádrices, isquios, glúteos, gemelos, ¿vale? Toda la musculatura esa grande que nos va a ayudar a pedalear. Y por otro lado, la musculatura pequeñita que va a hacer que nuestro cuerpo no pierda energía en sostenerse o mantenerse y que se centre solo en pedalear bien. Esa musculatura pequeñita, que sería todo el trabajo del core, toda la musculatura esta que te va a ayudar a que no te muevas, a que no, por ejemplo, en mountain bike, que hay mucho movimiento, ¿no? Cuando hay mucho bache, cuando hay mucha piedra, cuando hay mucho camino senderito y tal. Todos esos gestos, si tú estás perdiendo energía para mantenerte, para mantener ese equilibrio, es energía que estás perdiendo en el pedaleo. En ciclismo igual, si tú estás pedaleando con las rodillas mal o estás pedaleando mal sentado, posiblemente estás haciendo unas compensaciones con lumbares o con otra musculatura, yo qué sé, de cadera. Y esa musculatura está haciéndote perder una energía que tú la necesitas para apretar vatios y para pedalar de la manera más efectiva. Hay que trabajar las dos cosas. Por un lado, la musculatura grande y por otro lado, la musculatura pequeñita, que es la más fácil de trabajar y la que nunca trabajamos. En cuanto a los ejercicios, pues, tenés que tener en cuenta que el pedaleo es un trabajo monopodal. Tú aprietas con una pierna y después aprietas con la otra. La sentadilla, por ejemplo, con los dos pies apoyados sobre el suelo, es un trabajo bipodal, estás apoyadas las dos piernas. Tenéis que tener cuidado porque suele haber entre, bueno, si eres diestro o si eres zurdo, se suele tener una pierna un poquito más fuerte que otra. Entonces, si siempre haces sentadilla o haces ejercicio en lo que el trabajo es con los dos pies apoyados, posiblemente la musculatura que sea más fuerte esté cargando más peso. Entonces, nunca vas a compensar esa diferencia de musculatura entre una pierna y otra. Mi consejo es que hagáis mucho trabajo monopodal. Intentad hacer lancho o tijera, intentad hacer subidas a cajón con una pierna, ¿vale? Que nos centremos en potenciar una pierna por un lado y otra pierna por el otro. Y con eso, pues, iremos quitando el desequilibrio ese de fuerza que pueda existir una pierna y otra. Luego, ya, por ejemplo, el saber cuánta carga tienes que meter, si vas a meter más kilos, menos kilos, si vas a trabajar por porcentaje al 60, al 70, al 80%. Todo eso ya lo tienes que decidir tú, ¿vale? Ya en la planificación de la temporada, pues, irás viendo y dirás, pues, mira, ahora me interesa más meter una carga mayor o menor, ¿vale? Esa instrucción la harás tú con tu entrenador o como sea. Bueno, desde Planeta Trialón intentaremos de todas formas pasaros un vídeo, que lo subiremos aquí también a YouTube, en el que os vamos a explicar las cargas que tenéis que poner a la hora de entrenar y cómo tenéis que hacerlo para no pasaros. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, le dais a me gusta y cualquier cosita o duda lo ponéis en comentarios. Y desde Planeta Trialón intentamos responder. Bueno, chao.